Muy preocupados, buenos días amigas del canal. Atención porque Rocío Flores, Antonio David y el resto de la familia se reúnen para celebrar los reyes, esta vez para los más grandes de la familia, por eso un poquito después de la fecha. Y hay que decirlo, en el día de ayer Rocío Carrasco dio una entrevista donde si bien no se mojó nada, mirad cómo se nota cuando ya no tenéis esa protección que te da Mediaset, que no te puedan hacer preguntas incómodas, y la reportera de Europa Press le pregunta cosas tajantes, como su último pleito judicial con el pequeño David Flores, al cual acudieron Olga Moreno y Antonio David, y si va a haber algún tipo de reencuentro. Obviamente esto ocurrió por la mañana y por la tarde Rocío Flores se reunía con toda su familia, vamos a verlo para celebrar reyes, porque claro, se habían olvidado de comprarle regalos a los más grandes de la familia. He de decir que en mi casa a los reyes magos le han faltado dos regalos, uno para mi padre y otro para mi abuela, así que vamos aquí los dos. Fáltate, el rey mago que no ha podido venir. Claro, vamos los dos a terminar de hacer esa gestión que falta nos hace, así que nada, a darnos un paseíto y a pagar la comida. Como podéis ver aquí, le compraron zapatillas a Antonio David Flores, que la está viendo, parece que le gustan bastante, las está tanteando, hay que decirle un hombre que se toma su tiempo para analizar lo que le acaban de regalar, las está ahí viendo, para qué ocasión, la calidad del modelo, así que muy bien, flipando con su regalo, nos pone aquí, arroba Antonio David Flores y bueno, después de este momento, que incluso aquí Rocío comparte una nota, Rocío Carrasco estaba en su salsa. Vamos a escuchar un poquito de lo que decía y también deciros que ahora ya no tiene más la protección de Telecinco y se nota porque la periodista Europa Press hace preguntas que en otro momento no se las hubiera realizado. Aquí le estaba preguntando si ya está todo solucionado, por eso ese silencio incómodo, ¿no? No se lo esperaba probablemente Rocío Carrasco de cómo está el tema judicial con su hijo y dice que está en vías, en vías de solucionarse, cuando es mentira porque ya ha sido condenada. En vías de solucionarse, sí, seguramente. Reencuentros habrán en 2024. ¡Beikoff! Reencuentros, le dice la reportera, y ahí la cara de Rocío Carrasco es su poema, esto hay que decirlo, no sabe qué responder, mirad cómo se queda, y después dice, bueno, se hace la estúpida, dice, Beikoff, como diciendo, acá tenés que preguntarme por Beikoff, no me tenés que preguntar por mi hijo porque soy una abandonadora y una mala madre. Bueno, Rocío Carrasco, quedamos en esos términos, porque ya sabemos que sos una mala madre. Así que vamos a dejarnos de tonterías, y finalmente sentenciar que esta mujer, bueno, está fatal, ¿no? Va a Radio Televisión Española a trabajar cuando ha sido condenada, no responde por la situación judicial de su hijo, y después lo peor de todo es que su familia se reúne, y que dicen los de la María Fucha que es una provocación, cuando en realidad la que me parece que está provocando es ella. Dejándole acá en los comentarios qué pensáis de todo esto, porque ayer movió muchísimo el amperimetro, y sin mucho más que nadie nos vemos en la siguiente noticia.